TORCOLITA 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 Que yo fuera mi mujer, que yo fuera mi mujer Que yo fuera su marido, que yo fuera su marido Y yo quita la vida mía, vamos a mi sala compro el día Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me besara boquita de Alejandría Que toma la puerta, que la voy a abrir Que voy a dar la vida, déjame dormir ¡Gracias!